Buenos días compañeras, os queríamos contar cómo ha sucedido al final la urgencia que os avisamos ayer de un pequeño corcito de dos meses de edad que fue atropellado aquí cerquita del santuario y que una vecina de aquí nos avisó para que pudiéramos ir a rescatar. El hogar, como muchos otros santuarios, no tenemos equipo de rescate porque somos muy poquitas las personas que estamos a cargo de los animales y salir del santuario supone dejar tareas que hacer y es complicado. Pero bueno, dada la gravedad del caso, que era por la noche, que esta persona no tenía otra opción que al final, como le habían dicho, abandonarlo en el bosque cuando el bebé todavía estaba vivo y malherido y con dolor y miedo, decidimos dejar lo que estábamos haciendo, eran las diez y pico de la noche cuando ya estamos cerrando animales, las últimas curas y tal, y fuimos a intentar ayudar a este bebé. El único hospital que nos lo cogió era, como siempre, el Hospital Molins, que desde aquí les agradezco enormemente su empatía hacia todos los animales sin discriminar a nadie y desgraciadamente está tan lejos del santuario, nos pilla dos horas de camino, que cuando estuvimos a punto de llegar murió casi en nuestras manos. Digo casi porque a un animal silvestre no le puedes coger, no le puedes acariciar, no le puedes calmar. ¿Cómo crees que puedes hacer con otro animal? Realmente un animal accidentado, sea quien sea, yo no lo cogería en brazos e intentaría calmar porque no te conoce de nada y no sabemos lo que piensa de los humanos. Puede ser perjudicial psicológicamente sentirse que está todavía más prisionero de la situación si tú estás ahí intentando acariciarle o intentando tocarle. En este caso, animales silvestres, ya sabéis, taparle los ojitos, pues cuanto menos vean, menos estresan, nada de hablar, nada de música, nada de luz de móvil para hacerle fotos ni nada de eso, cuanto más oscuridad para él mejor y bueno, intentar llegar cuanto antes a que le auxilien. Él tenía toda la ingle abierta y no aguantó. Por lo menos no le desgarraron vivo en el bosque cualquier animal para comer. Así que lo que hicimos y lo que yo creo que es correcto hacer es intentar ayudarle, intentar llevarle a profesionales que puedan primero darle analgesia, darle soporte, estabilizarle y luego ya se vería la gravedad del caso, pero que no sienta dolor antes de evaluar si puede vivir o no. Desgraciadamente las clínicas veterinarias normales no te cogen animales silvestres y eso es, perdonad por la palabra, pero una putada porque si no lo hubieran cogido lo hubieran dormido media hora después y no hubiera tenido que soportar dos horas de dolor y de viaje. Pero las cosas están así en esta sociedad, hay animales que lo tienen muy mal y son los llamados cinegéticos o los que consideran plaga. Estos animales lo tienen muy mal porque incluso no es legal ayudarlos en clínicas no especializadas, pero bueno, para ponerle una inyección y ser piadoso y dormirle, yo creo que todos deberíamos de repensar si lo pueden coger o no. El caso es que os hago este vídeo lo primero para comunicaros que ha fallecido el bebé, no os ha dado mucha pena, nunca habíamos tenido un corcito y aunque habíamos cerrado los rescates, por humanidad fuimos a su encuentro. Es un día triste hoy, pero bueno, como hemos dicho, está bajo su luna y es que ayer había una luna preciosa y dejamos su cadáver en el bosque para que ahora sí, una vez muerto, pueda servir como la naturaleza dictamina de alimento a otros que lo necesitan. Bueno, pues ánimo a los que os encontréis animales en estas situaciones, no lo dejéis estar, no lo dejéis abandonado. Yo sé que es difícil porque los santuarios no tenemos toda la capacidad y el soporte que quisiéramos para ayudaros en los rescates, pero por lo menos asesoraros quizás sí. Aunque en este caso yo me he asesorado por forestales de distintas comunidades a ver qué es lo que había que hacer y los dos han coincidido que si llamáis a los forestales, depende de la persona que acuda, hará una cosa u otra. Hay personas que trabajan en este sector que directamente llamarían a un cazador para matarlo, otros se apiarían de él y ya lo llevarían a un veterinario para dormirlo y luego están los veterinarios que recepcionan a estos animales que en función de los recursos que tengan en ese momento o los alojados en ese momento, pues lo intentarán o no. Si consideran que no va a llevar una vida digna, bajo su criterio lo van a dormir también, pero por lo menos lo harán de una forma menos dolorosa, lo dormirán y no estará en el bosque solito mientras que le están desgarrando a alguien, a algún animal. Así que, bueno, pues esa es nuestra vivencia, nuestra reflexión aquí, que esta sociedad todavía no está preparada, no hay una civilización como tal que esté preparada para atender a todos los animales, a todas las víctimas, da igual del accidente que haya sido. Así que entre todas tenemos que hacernos cargo. Yo no esperaría mucho a que los santuarios podamos hacernos cargo porque siempre se nos sobrecarga con todas las injusticias que hay en referente al sector de los animales y como no tenemos ni ayudas, ni subvenciones, ni gente voluntaria últimamente que vengan mucho a ayudar, pues no podemos hacer más. En este caso lo intentamos, no salió, pero quizás en otro caso nos llaméis y no podamos acudir por no dejar solos a los enfermos del santuario. Así que vosotras mismas intentad a llamar centros de protección de animales silvestres y preguntarles, eso sí, según el tipo de animal, la especie a la que pertenece, si van a hacer algo por él o no. Y una ronda de llamadas a veterinarios que tengan urgencias a ver si os pueden ayudar. Yo lo haría por cercanía y por saber que están por la noche en urgencias para que por lo menos lo puedan dormir dignamente. Llamar a los forestales, pues es que es un poco una lotería. Según la persona que te atienda harán una cosa bien hecha o no. Ojalá os pudiera decir otra cosa. Bueno, pues no tengo mucho más que decir. Lo siento mucho que no sean mejores noticias.